A vos, Alfredo. ¡Ale sí! Bueno, estamos en una situación que recibe, digo, la humanidad, cuando me refiero a estamos, me refiero al conjunto de las sociedades humanas. Cuando me hablo de nosotros, me hablo de un conjunto de las relaciones humanas. En una situación que yo llamaría de experimentalmente nueva. Esto recibe varios nombres, por ejemplo, globalización. Otro nombre es neoliberalismo. Otros nombres demuestran una cierta voluntad de entendimiento internacional. Otros nombres manifiestan una cierta intención de comprensión global. En verdad, durante el siglo XX nacieron sociedades internacionales así preocupadas. Por ejemplo, las Naciones Unidas. O el Fondo Monetario Internacional. O el Fondo Monetario Internacional. Digamos que sus focos no son el mismo. Vamos a decir que sus objetivos no visen la misma cosa. Pero son ambas internacionales. Pero son ambas internacionales. No son las únicas. También están las sociedades de derecho internacionales, los tribunales internacionales. Ellos no son las únicas. No son las únicas. Hay también los tribunales internacionales. Y también los sistemas financieros internacionales, como los clubes bancarios. Así, inúmeras sociedades, por ejemplo, de la Organización Internacional del Trabajo. O la OMS, la Organización Mundial de la Salud. O la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Todas estas, lo que tienen en común es su intención internacionalista. Como si fuera posible crear un discurso común a todas las naciones. Como si fuera posible crear un discurso común a todas las naciones. Digamos que esto está en la contrapartida, en la contra cara. Es curioso porque todas las naciones se sustentan como tales a partir de símbolos de totalización de la identidad dentro de la nación. Es curioso porque todas las sociedades que se nutren de este símbolo y de una identidad nacional. Reconocen tacitamente al pertenecer a estas organizaciones mundiales. Reconocen tacitamente al pertenecer a estas organizaciones mundiales. Una contradicción en sí mismo. Una contradicción en sí mismo. Parece que la identidad no puede abastecerse solo de uno. Es como si la identidad no puede abastecerse solo de uno. Por el tema que nos ocupa brevemente voy a citar un texto de Lacan. Una frase apenas. De una condición preliminar a todo tratamiento posible de una psicosis del año 1956. Donde él analiza la dificultad de que entre humanos nos pongamos de acuerdo acerca de aquello que se percibe. Y sin embargo también dice que sin embargo no podemos prescindir de la tentativa de hacerlo. Y, por lo tanto, él habla también de esta imposibilidad del ser humano de empiezo de hacerlo, de empiezo de intentar encontrar esta posición en común. Porque, dice Lacan, la humanidad parece que no se puede mantener viva sino a partir de instancias y organizaciones colectivas. ¿Puedes repetir, Alfredo, la última parte? Sí, que la humanidad no logra mantenerse viva sino a través de montar organizaciones colectivas. Más allá de los poderes de transformación de la naturaleza que fuimos adquiriendo. Parece que hemos avanzado muy poco en este territorio. No en lo que se refiere a constituir burocráticamente estas instituciones internacionales. No en lo que se refiere a la constitución burocrática de estas instituciones internacionales. Porque parece que hemos tenido bastante éxito. Pero en lo que no tuvimos éxito hasta ahora es en que ellas funcionen. Lo que nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que realmente ellas tienen en común? Porque es evidente que no se trata del mismo objeto. Quiere decir que no hemos logrado superar esa diversidad de percepción. Por otro lado, en la misma dirección, Lacan nos apunta, justamente en ese mismo artículo que mencioné, de una condición preliminar. Que es muy difícil mantener orden donde falta un padre. Y justamente la nota que, más adelante, que estamos soportando o sufriendo el desclino de la función paterna. No es que él esté preocupado por el papá de cada uno. Sino que él estaba preocupado y su texto continúa preocupado. Pero él estaba preocupado y su texto guarda esta característica de la caída de lo que permite articular estas diferencias. Pero él estaba preocupado por la caída de lo que permite articular estas diferencias. O sea, de la función paterna. Es decir, de la función paterna. Que esto tenga consecuencias en la caída de la masculinidad y de los papás como autoridad absoluta en la familia. Eso es un hecho, digamos, sintomático, es un síntoma derivado de lo otro, de lo que es lo principal. Entonces, si esto implica un desclino de la masculinidad, un desclino de la autoridad, un desclino de la autoridad, la caída de los padres en la familia, eso es un síntoma del desclino de la función paterna. O sea, lo fundamental es decir, la posibilidad de representar simbólicamente las diferencias. Porque si las diferencias se mantienen en lo real, tenemos la guerra. Honorar a la guerra. Entonces, precisamos analizar con cuidado qué quiere decir este desclino de la función paterna. Este concepto nace en el psicoanalisis. Este concepto nace en la psicoanalisis. A partir del caso Schreber. A partir del caso Schreber. Analizado por Freud. Analizado por Freud. Pero sobre todo a partir de la conceptualización que, desde la función paterna, hace Lacan. sobre la función paterna. Y él nos apunta fundamentos que nos permiten penetrar en este problema. En primer lugar, debemos señalar que la caída de la función paterna está ligada a la paranoia. O sea, que en la medida en que la diferencia que se sostiene con el otro se torna real. La pequeña diferencia se torna peligrosa, agresiva. Porque no hay como conversar acerca de ella. Se pasa a la acto inmediatamente. O sea, no hay como simbolizarla. O sea, no hay como simbolizarla. Los frutos pueden extraerse de lo que él sabe y yo no sé y la recíproca. Es decir, no es posible que se sienta y tomar un té con el otro para discutir acerca de las diferencias y de lo que él sabe y lo que él sabe y lo que él sabe. Cuando entonces la función fracasa, la función simbólica fracasa. El problema que tenemos es que nuestras ilusiones internacionales se disuelven. El problema que surge es que nuestras ilusiones internacionales se disuelven. Pero como todo el mundo sabe, a Río Revuelto ganancias de pescadores. Como tal vez lo sé. Esa es una expresión. Voy a traducir la literalmente. Esa es la que la riviera le revolta. ¿Cuál es la segunda parte de la frase, Alfredo? Los pescadores se benefician. Y hay beneficios para los pescadores. Y entonces siempre están al acecho. Entonces, están todo el tiempo en la chaza. Al acecho, es decir, en la esperanza de poder saltar sobre la presa. Y precisamente aquellos que se candidan a sustituir el Padre. O sea, que se candidan a ser los líderes. O sea, que se candidan a ellos ejercer el poder. O sea, no es, entonces, de extrañar. No es sorprendente. No es sorprendente que se tenga desconfianza de los políticos. Porque son candidatos a sustituir el lugar del Padre, pero sabemos que no se comportan como padres. En las últimas décadas, los políticos han perdido prestigio vertiginosamente. La principal queja del pueblo es que ellos no nos representan. Y la planta principal del pueblo es que ellos no se representan por ese líder. Por lo tanto, sus actos no son a nuestro favor. La gran esperanza es encontrar una excepción. Alguien que, por fin, represente sustitutivamente al Padre. Es decir, encontrar alguien que finalmente va a sustituir al Padre. Debemos decir que en la historia de los países latinoamericanos. Deberíamos decir que en la historia de los países latinoamericanos. Hubo varias maneras de crear candidatos a la sustitución del Padre. Francisco Pizarro en la costa del Perú. Francisco Pizarro en la costa del Perú. Y bien cerca de la frontera con tu país. Valeria. Que es justo a côté de mon país, alors, l'Équateur. Desembarcó con sus mosquetes fusiles y sus hombres. Y el Inca Capac lo fue a recibir. Y el Inca Capac lo fue a recibir. Mediante una traductrice. A través de una traductrice. Traída desde México. Le dice Pizarro al Inca Capac, vengo a tomar pose de estas tierras en nombre del rey. El Inca Capac le pregunta de qué rey se trata. Porque el rey aquí soy yo. Y entonces, el rey Vicente de Valverde. Y entonces, el rey Vicente de Valverde. Le entrega a los evangelios. Y el rey Vicente de Valverde. Y le dice, aquí dice que el único rey es mi rey. Aquí dice que el único rey es mi rey. Y el Inca Capac arroja lejos los evangelios diciendo, esto a mí no me dice nada. Y el Inca Capac y jete loin los evangelios en diciendo, esto a mí no me dice nada. Fray Vicente de Valverde, entonces dice, adeguella con estos infieles. Y entonces el fray Vincent de Valverde le dice, entonces, corta la cabeza de sus infideles. Cuento esto que muchos ya lo deben conocer porque es la metáfora de la destitución estructural del nombre del padre en las colonias latinoamericanas. Yo recuerdo estas historias que, por mí, ustedes deben haber escuchado porque se habla de la destitución de la función paterna en las comunidades latinoamericanas. Desde entonces, sean los habitantes aborígenes, sean los inmigrantes que por adopción se tornan latinoamericanos. Desde entonces, sean los que nacen en las latinoamericanas o los que se han convertido en las comunidades latinoamericanas. Dito sea, de paso que todo inmigrante ha perdido su padre en alguna proporción importante. Claro que me refiero a la función paterna, o sea, la simbolización de la diferencia. Y entonces, tiene que construir una nueva identidad, su posición en esta nueva identidad. Lo que no siempre es posible. Lo que no siempre es posible. Continúe a vivir en tantas personas en este país, en este país. Lo que nos deja extremadamente vulnerables al acto. Lo que nos deja extremadamente vulnerables al acto. Debo decir, para concluir, que inicialmente la sustitución paterna se intentó en estos países con los invasores que tomaron el nombre de y reyes, y reyes, capitanes, adelantados, bandeirantes, etc. Para concluir. Para concluir. Para concluir. Debo decir que al principio, esta sustitución paterna se hizo a través de los nombres de Vir-Roy, Capitanes. Capitanes, adelantados, bandeirantes, según el país. Y que después fueron los medios de transporte que tomaron esa titularidad de transformación posible, ¿no? Por ejemplo, las compañías de navegación inglesas se llamaban lloyd aéreo, perdón, lloyd náutico o lloyd brasileiro o lloyd ecuatoriano. Sí. Y. 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 los nombres porque la lengua toda está globalizada y ahora aujourd'hui c'est pas nécessaire de substituer les noms parce que la langue elle est globalisée solamente basta con colonizar a través de la langue il ne suffit que de coloniser par la langue lo que implica un control riguroso de los medios de comunicación ce qui implica un control un control rigoureux de media las nuevas tecnologías están justamente en el borde de esta cuestión para donde va sin va inclinarse la sustitución del nombre del padre les nouvelles tecnologías donc justement son orientés ver a 7 ver e va s'encliné cette substitution d'un nom du père por ahora la solución entre comillas jusqu'ici la solución entre guillemets la solución más rápidamente encontrada la solución que a été la plus vite a trouver ha sido la del montaje de un estado paranoico a été la le montage d'un état paranoico bueno hasta aquí lo que quería hablar donc c'est jusqu'ici ce que je voulais vous dire la vez y el doctor chas melman merci alfredo por esta brillante communication merci valeria por la calidad de su traducción je crois que alfredo pose des questions qui son d'abord propres a l'américa latina creo que alfredo hace preguntas que pertenece primeramente américa latina y yo no estoy seguro de responderle correctamente je creo que la cuestión del nombre del padre se trata de una forma particular en américa latina puisqu'il a été importé importé par la colonisation porque fue llevado por la colonisation y est venu se substituir a des patronimes indigènes y vino a substituirse a patronimicos indígenas qui n'avaient pas la même incidence et la même portée que no tenían la misma incidencia et la misma importancia j'imagine que le problème est le suivant imagino que le problème est le suivant nous appelons père, nous donnons le nom de père a cet espace autre, autre, par lequel nous sommes commandés llamamos nombre del padre a este espacio autre por el cual estamos commandados et appelé cet espace autre, père est une façon de se l'approprier cet espace autre et de le nationaliser entonces llamar a este espacio padre es una manera de se l'approprier cet espace autre y de le nationaliser mais cet espace autre dans le cas de l'amérique latine a été effacé par le fait que cette altérité fondamentale a été annulée par l'arrivée du colonisateur qui en a fait un père du nom du père non plus un nom symbolique mais le nom d'un pouvoir réel en Amérique latine esto es especial porque este espacio autre fue sustituido por un pouvoir non plus symbolique mais réel dans la famille est-ce que le père a un pouvoir simbolic ou réel si c'est un pouvoir simbolic il parle si c'est un pouvoir si c'est un pouvoir réel il frappe si c'est un pouvoir réel il golpea et le problème c'est que il va en être de même dans la vie politique et le problème c'est que va à faire à tratarse de lo même dans la vie politique ou bien le pouvoir est démocratique et s'appuie sur un discours ou bien c'est un pouvoir réel qui s'appuie sur la police et l'armée ou bien c'est un pouvoir réel qui s'appuie sur la policière et l'armée c'est un problème traditionnel et dont nous ne sommes toujours pas sortis c'est un problème traditionnel et del que todavía nous avons sortis Alfredo évoque très justement ce qui est aujourd'hui le déclin du nom du père Alfredo évoque de manière muy justa ce que est le déclin du nom du père actuellement avec la question suivante qu'est-ce qui nous commande aujourd'hui moi j'aurais tendance à dire que le déclin du nom du père est provoqué par deux forces d'abord le développement de l'économie de marché le développement de l'économie de marché qui a besoin que le consommateur leve toutes les inhibitions à sa jouissance le développement de l'économie de marché qui a besoin que le consommateur retire toutes ses inhibitions en favor de son goce j'imagine que le deuxième facteur qui favorise le déclin du père imagino que le second facteur qui favorise le déclin du nom du père est le développement de la science la science la science se montre toute puissante par ses réalisations technologiques la science la science se muestra todopoderosa en el desarrollo de sus técnicas alors qu'elle foreclose le nom du père si bien foreclue le nom du père c'est pourquoi je dis que si comme le disait Freud la religion est notre neurose universelle es pour eso que yo digo comme decía Freud si la religion est notre neurose universal la science est notre psychose universelle la science est notre psychose universelle et je poserai volontiers la question à Alfredo et haria la la pregunta à Alfredo est-ce qu'il n'a pas l'impression que le monde est devenu complètement fou si non t'ine l'impression de que le monde se a volto loco complètement loco et nous aussi du même coup et nous aussi aussi pour pour nous formons partie du monde on fait partie du monde bien sûr pour le moment pour le moment mais ça va s'arranger pour le moment mais ça va s'arranger je suis complètement d'accord je suis complètement d'accord avec cette impression que le monde le monde le monde est devenu complètement fou justement le docteur melman nous amène un sujet fondamental qui est le discours de la science dont se se suppone qu'il y a un savoir tout totalisé ou on suppose qu'il y a un savoir tout totalisé incluso la science non les scientifiques individualmente parce que quand on conversa avec les scientifiques ils ont un grand sens de la réalité là on parle de la science pas de scientifiques parce que quand on discute avec le scientifique ils ont quand même un sens de la réalité mais il s'agit de la promesse que la science doit faire aux propriétaires du marché est de tal dimension y de tal extensión c'est une promesse d'une dimension d'une telle dimension d'une telle portée que no sobre ou mejor que no falte nada où il faut que rien ne manque et cette position de la science comme discours est la qui la fait merecedor de investiment c'est cette position du discours de la science qui fait que elle mérite de reconnaissance la promesse du goce total c'est la promesse de la juissance totale c'est ainsi que vivimos en nuestro tiempo une inversion del tiempo y del savoir c'est de cette façon que là on vit une inversion du temps et du savoir prétend on prétend qu'il est possible de savoir en avance avant 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 de que le tiempo nous permita vivre l'expérience avant même que le temps nous permette de vivre l'expérience c'est l'expérience perdre sa valeur et avec elle le père Alfredo vous avez commencé tout à l'heure avec le problème de la globalisation Alfredo usted comenzó hace un momento hablando del problema de la globalisation moi je vous propose la formule suivante je le propongo la la siguiente fórmula c'est que la globalisation répond à un mot d'ordre est que la globalisation responde à un modo d'ordre capitaliste de tous les pays unissez vous de tous les pays unissez vous et vous gagnerez plus d'argent en vous unissant qu'en vous faisant la guerre et dans la mesure où il n'y a pas d'autres systèmes économiques que le système capitaliste on peut croire effectivement que ça va être comme l'a dit un historien japonais que ça va être la fin de l'histoire mais nous nous voyons que ce n'est pas vrai ce n'est ce n'est pas vrai parce que il y a un capitalisme dans le monde qui 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 se montre un capitalisme nationaliste national qu'on on avait eu le national socialisme propone o l'économie de marché ou l'économie du marché et quoi d'autre vous avez dit docteur Melman le nationalisme ou le nationalisme est différent si le nationalisme ou l'économie du mercade le nationalisme promet une jouissance essentielle qui est le narcissisme de la virilité et c'est aussi il faut bien le dire ce que promet la référence au nom du père le nom du père est le culte du narcissisme et de la virilité et c'est pourquoi les femmes ne sont pas d'accord et c'est pour ça que les femmes ne sont d'accord c'est pour ça qu'elles passent des siècles à protester elles disent et moi et moi elles disent et moi et moi la jouissance de l'économie de marché est celle de l'objet vous voyez la différence entre le culte de l'idéal grand i se se entonces la différence entre le culte de l'idéal de grand a de i perdón de i mayúscula ou bien le culte de l'objet petit a ou le culte de l'objet a grand i est toujours national y mayúscula est siempre national petit a est toujours universel et a est siempre a minúscula est siempre universal mais les il se trouve que les chinois veulent donner à leur peuple qui a tellement souffert du colonialisme occidental pero pasa que los chinos quieren ofrecer a su pueblo que ha sufrido enormemente del colonialismo nacional una doble satisfacción narcisíc c'est à dire nacionalista et objectal c'est à dire avoir accès aux meilleurs objets et à volonté y objetal y objetal librement la globalisation que alfredo évoquait tout a l'heure la globalisation que alfredo évoquait hace un momento est en train de se fragmenter et est en train d'annoncer les guerres nouvelles qui se préparent c'est pourquoi je crois que si ceux que l'on appelle pomposement les intellectuels ont quelque chose à dire c'est d'interroger les milieu culturel pour savoir si il n'y a pas une meilleure solution que la destruction réciproque des uns par les autres je voudrais faire encore remarquer avant de m'arrêter avant d'arrêter cette contribution je voudrais ressaltar avant de terminer cette contribution que la crise morale et intellectuelle que nous connaissons actuellement est lié au fait que Lacan Freud et Lacan ont été rejetés par la culture et que ce rejet nous allons le payer cher et que ce rejet on va payer le caro donc si les quelques-uns que nous sommes ont encore ce que l'on appelle un devoir c'est de favoriser ce progrès intellectuel qui consiste en une meilleure connaissance de cette alienation que nous fait subir le langage pour dire que de cette alienation nous pouvons cesser d'en être les victimes mais Alfredo sera peut-être d'accord avec moi pour constater que malheureusement nous ne sommes pas très nombreux pour continuer à nous intéresser à ces problèmes donc deux fois merci à Alfredo de bien vouloir par-dessus l'Atlantique les mettre à l'ordre du jour qu'est-ce que vous en dites Alfredo qu'est-ce peut-être Alfredo il y a quelques années un ami à moi est rentré de la Chine et il m'a raconté assez impressionné que le livre rouge de Mao se vend il était vendu pour les touristes en tant que souvenir francamente me doli en le corazón et franchement ça m'a fait mal au cœur je n'étais jamais très maoïste même si je suis socialiste parce qu'à qu'à la Chine se décidait en le temps actuel de faire un capitalisme socialiste parce que jusqu'à ce que la Chine décide de faire actuellement un socialisme capitaliste il y la la Chine dutait à quelques moments à quelques reprises si elle allait faire un capitalisme capitaliste non tengo certeza de quel est le chemin que finalement la Chine a décidé de prendre je ne suis pas certain du chemin que la Chine a finalement décidé de prendre si c'est le chemin que le docteur Melman interprète je dirais que je deviens le plus heureux qu'il se peut dans ces circonstances c'est ça oui la question est de savoir à mon à mon avis Alfredo la question est de savoir en mi opinion Alfredo si les créatures que nous sommes si les créatures que sommes peuvent soportar la liberté peuvent soportar la liberté est-ce que nous avons une seule expérience historique qui nous montre une organisation sociale où serait célébrer le culte de la liberté alors il faut évidemment préciser qu'est-ce que nous appelons de ce nom mais on peut penser que la liberté ça consisterait à reconnaître la loi du langage que vient du langage et à partir de ce moment-là de la respecter et à partir de ce moment-là de respecter la pas celle qui nous vient d'un père d'une autorité politique qui nous viendrait d'un objet mais qui nous viendrait de ce que la langue elle-même met en place comme loi est-ce que ça existe ou bien est-ce que c'est un fantasme moi je crois qu'en tant que clinicien nous voyons tous les jours comment se manifeste une morale naturelle regardez les enfants que vous connaissez bien Alfredo ils ont toujours sur leurs parents un jugement moral très sûr très sûr très certain et d'autant plus quand les parents ne respectent pas la morale d'où est-ce que ça leur vient cette morale naturelle personne ne leur a enseigné et ça ne s'enseigne dans aucun catechisme et dans aucune yeshiva ou dans aucune mosquée et ça ne s'enseigne en aucun catechisme en ninguna religion en ninguna mesquite et cependant ils ont un jugement juste sur ce que font leurs parents et sin embargo elles ont un jugement juste de ce que font leurs parents ça va se compliquer pour eux quand ils vont devenir adolescents et sexués va a ser más complicado pour eux quand ils se conviertan en adolescentes et sexuels parce que quand on est sexué on découvre que la morale est devenue très complexe que la morale se a convertido en algo muy complejo et qu'on ne sait plus très bien si elle consiste à se défendre contre la sexualité ou à la réaliser ou en realizar cette sexualité à quel moment suis-je encore moral en que moment soy todavía moral et bien nous savons que le travail de Freud et le travail de Lacan nous permettent non seulement de poser ces questions nous permettent non seulement de faire estas preguntas mais de leur donner des réponses mais aussi nous permettent de donner respuestas et je crois que ces réponses modifient complètement la question de notre rapport au nom du Père pour que nous ne soyons plus dépendants ni du narcissisme du narcissisme de la virilité et que nous ne soyons pas devenus des addicts de l'objet et que nous 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 donc ça n'est peut-être pas impossible donc ça n'est peut-être pas impossible mais point de suspension pero puntos de suspension si me permite me gustaría agregar a su consideration sobre la question moral y sexual si vous me permette je voudrais ajouter quelques points à propos de la moralité de la moral sexuelle de la moral y la sexual de la moral et de la sexualité ese eterno conflicto que vivimos ce conflit éternel que nous vivons dans la situation actuelle il y a quelques faits qui réveillent en moi un certain espoir vista con buena voluntad la dispersion y la multiplicación de fuentes de ejercicio sexual se se pu donner un avis positif a la prolifération de comment era que vista con tranquilidad con y precipitación la multiplicación de fuentes de realizaciones sexuales si on voit avec un oeil favorable la prolifération des sources de realización de la sexual me refiero a los millares de aplicativos je parle des aplications de les sources de pornografie les rencontres semi amorosos y sexuales les sources de rencontres semi amoureux semi sexuels la des desacralización la desacralización de el ejercicio mismo de la sexualidad y la caída de varios tabús la la desacralización la desacralización y la caída de varios tabús me lleva a preguntarme a partir de la experiencia clínica cotidiana si no será esta una resistencia del sujeto a integrarse como objeto al mercado a s'integrer en tant qu'objet dans le marché porque en general él no paga nada por eso porque en en general eso no co co nada y a pesar de los esfuerzos de varias corporaciones capturar capturar la sexualidad en el campo del mercado malgré los efforts de aquellas corporaciones de capturar la sexualidad esto no parece haber marchado muy bien en términos económicos por ahora parece que hay una lucha en la dirección de este cuerpo es mío para el momento parece tener una lucha y respecto a este cuerpo me es mi mi es es muy optimista me encuentro muy optimista me felicito por ser optimista y lo felicito por ser optimista porque como usted ve va haber un mercado de madres portadoras es decir que la fourniture de enfants es decir que la la fourniture des enfants como fournit des voitures el acceso a los niños el acceso a tener niños va devenir un marché va a convertirse en un mercado es es en se preparar es se meter en place está preparándose esto está pasando no yo creo que yo tendría tendencia alfredo a atribuir al desclinamiento del nombre del padre dos consecuencias en en Europa en todo caso no sé para América Latina pero en Europa hay un detachement popular al endroit de la vida política en Europa en tal caso no sé para América Latina pero en Europa hay un desprendimiento de la vida política Cuando hay elecciones puede haber la mitad de los votantes que no vienen a votar como si la organización de la sociedad no les interes como si la organización de la sociedad no les interes como si la cuestión de rapport a autrui se trouvait decidida autrement que par la vida política como si la cuestión de la relación al otro se resolvería de otra manera que no fuese política como si la cuestión de l'égalité était beaucoup plus résolue par l'usage d'Internet par ejemplo como si la cuestión de la libertad estaría más resuelta a través del Internet por ejemplo que par le bulletin de vot que por la papeleta de votación le deuxième effet me semble t de du déclin ou de l'anulación du nom du père c'est ce c'est j'appellerai la laïcisation de la sexualité es 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 que yo llamaría la 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 sexualidad de una consumación como una otra que se ha convertido en una consumación en consumo como cualquier otro je crois que ces deux fenomenes le désintérêt pour la vie politique et la désacralisation de la sexualité creo que estos dos fenómenos el desinterés por la vida política y la désacralisation de la sexualidad son liés tous les deux ces deux fenomenes a l'annulation o déclin du nom du Père están ligados a l'annulation o el déclinamiento del nombre del Padre avec la question suivante comment nous psychanalystes lorsque nous avons affaire ces problèmes sur le divan est-ce que nous avons une intervention ou une réponse possible ou simplement un constat à faire ou simplement une constatation à faire est-ce que vous en pensez quelque chose Alfredo piensa algo al respecto Alfredo je veux revenir un peu sur le point qu'on a abordé par rapport à la question des enfants des enfants et bon de punto de vista clinico depuis un point de vue clinique tenemos tenemos una serie de fenomenos psicopatologicos collectivos en la infancia on un un grand un grand un grand nombre de phénomènes psicopatologiques dans l'enfance que sont correlativos à la multiplication de las guarderías para niños qui sont en lien avec la multiplication des crèches pour les enfants et aussi avec la multiplication du déclin des parents en vert hacia las telas luminosas en las nuevas tecnologías en ver les écrans lumineux de nouvelles tecnologías o sea que se registra una menor presencia de los padres en el cuidado de los niños sobre todo pequeños c'est à dire ça se traduit par une absence de parents dans l'élevage des enfants esto esto se continúa en adolescencia ceci se continue pendant l'adolescence con la des 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 valorización del saber del adulto ça se continue dans l'adolescence avec la des valorisation du savoir del adulte ya que google responde mucho mejor que papa puisque google répond beaucoup mieux que papa y c'est pas difficile c'est pas difficile c'est pas difficile c'est pas difficile que google répond mieux que papa c'est difficile que google responda mejor que papa me refiero a la información je fais referance a la información y ciertamente no a la a la fonction porque google justamente el problema que crea es que no responde ni sustituye la función la nula puisque justement le problème que google google crée c'est que il annule la fonction c'est pas qu'il la substitue si digamos que en sancha dilata el imaginario y on va dire que ça dilata l'imaginaire y permite entonces una confluencia con el mercado porque el mercado se alimenta de la fantasía de y entonces implica una confluencia con el mercado implica un de mercado se alimenta de la fantasía de un objeto total por por lo cual digamos que la suposición de una totalización que simplemente se materializa en la información entonces vamos a decir que esta intención de totalización que se materializa dans la totalización de la información deja a la función paterna en el campo de la castración sin armas les la función paternelle dans le champ de la castration desarmée el padre entonces y el maestro caen en l'impotencia alors le père et le maître tomb en l'impotencia impotencia je cherche impuissance dans l'impuissance es por eso que se han producido falsas epidémias en la infancia que en la verdad no son tan falsas lo que son falsos son los diagnósticos es por eso que son épidémies durante la infancia son falsas épidémies que son pas vraiment falsas pero lo que son los diagnósticos son falsos por ejemplo la epidémia de autismo la epidémia de depresión la epidémia de la hiperactividad y falta de atención falla de atención la epidémia de la hiperactividad y el trouble de la atención todas ellas con el paralelo y correlativo desarrollo de técnicas de contención todas esas épidémies con la creación en paralelo de técnicas de contención no de cura ni de restablecimiento de la posición del sujeto no de cura no de restablecimiento de la posición del sujet sino simplemente de contención o sea devolver al niño a una posición disciplinada o sea el control de la vía del goce autorizado esto quiere decir meter a los niños en el tubo que conduce al mercado los que no son autistas que se cuiden y entren por el tubo que en este panorama es verdad que mi optimismo es excesivo. En esta situación es verdad que yo soy positiva. Pero, doctor Melman, ¿usted no cree que los analistas precisamos encontrar los mínimos trazos significantes que nos permitan una interpretación que desmonte este inconsciente que se fabrica desde un colectivo de mercados? Es por eso que yo me atrevi a ir a buscar… Justamente, eso que yo sintetizé bajo la frase de «este cuerpo es mío». Debo decir que no es la primera vez que aparece en prácticas de salud mental ligadas al psicoanálisis, no es la primera vez que aparece esta proposición. El movimiento antipsiquiátrico, por ejemplo, tomó esta inclinación. Yo considero la antipsiquiátrica como un movimiento histórico de resistencia. Yo considero la antipsiquiátrica como un movimiento de resistencia. Yo considero la antipsiquiátrica como un movimiento antipsiquiátrica como un movimiento antipsiquiátrico. ¿Usted dice, Alfredo, este cuerpo me pertenece? Usted dice, Alfredo, este cuerpo me pertenece. Quisiera hacerle resaltar que no es necesariamente el caso. No es siempre el caso. Yo soy anorexico. Sí, por ejemplo, soy anorexico. Yo hago saber si soy anorexico que este cuerpo no lo tengo y no me interesa. Pero si soy anorexico. Pero si soy anorexico. Es, de cierta manera, lo mismo. No me interesa por este cuerpo. Y si hago ejercicio, por ejemplo. Y si hago ejercicio, por ejemplo. Es, tal vez, más por satisfacer una imagen de mí mismo que me ocupar de la realidad de este cuerpo. Que ocuparme de la realidad de este cuerpo. La pregunta, entonces, por la pertenencia de este cuerpo es una vieja pregunta filosófica. Y puedo entrar en la vida social siendo simplemente una bonita imagen. Hay un hecho antropológico respecto al cual quisiera hacerle pregunta. Si usted está de acuerdo con mi formulación. Yo diría que por la primera vez en la historia de la humanidad. Yo diría que por primera vez en la historia de la humanidad. Tenemos que ver con generaciones. que se desinteresan completamente de sus hijos. Que se desinteresan completamente de sus hijos. Yo diría que la disociación de couples. Quiero decir que la disociación de parejas. Que cada uno de nosotros sabe cuán frecuente es. Es el testimonio de que renunciamos a considerar a los niños como una prioridad. Que nos estimamos incapaces de darles una educación. Y dejamos eso en manos de los educadores, es decir, de la escuela. Si admetemos que el deseo esencial de una criatura viviente, de un hombre o de una mujer. Es decir, tener las insignias de la virilidad o de una mujer. Es que la escuela es capaz de responder a esta exigencia esencial. Es la escuela capaz de responder a esta exigencia esencial. Si nos decimos que no, que la escuela no es capaz de responder a esta exigencia. Si nos decimos que no, que la escuela no es capaz de responder a esta exigencia. Y que no esperen nada de los adultos de las generaciones precedentes. Y que sea solo por un proceso imaginario de multiplicación. Que encuentran las insignias de la virilidad y de la feminidad. Yo me pregunto y le pregunto. Si un nivel que se ha convertido ahora en un paso social. No se trataría de este fenómeno que explicaría el populismo. Un punto de interrogación, querido Alfredo. Y si tenéis la posibilidad de me informar, seré muy contento. Hago la pregunta, Alfredo. Y si tiene usted la posibilidad de decirme algo al respecto, estaría muy contento. Es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Porque el populismo implica, como ya antes, hoy mismo lo afirmé. Yo diría una tentativa desesperada de sustituir al padre. Yo diría una tentativa desesperada de sustituir al padre. Es por eso que los que integran estos movimientos. Es por eso que los que apartienen a este movimiento. Y así se da en llamarlos como movimientos sociales. Estos movimientos tienen la particularidad que aquellos que los integran están dispuestos a dar la vida por eso. Estos movimientos tienen la particularidad de tener que tener que tener que dar la vida por el movimiento. Si me permite, voy a invitar a Nietzsche como uno de los precursores filosóficos de esta posición. No es en vano que él evocaba a Zaratustra. No es para nada que él evocaba a Zaratustra. Cuya única verdad, hasta ahora que yo conseguí ver, cuya única virtud que conseguí ver es simplemente la de considerar que, y estoy ironizando, claro, no es una virtud de verdad, ¿no? Digo, ironicamente, la virtud de él es no darle a la muerte otra importancia que el fundirse con el todo. Entonces, Nietzsche, que él evocaba a Zaratustra que la única virtud, y ahí Alfredo ironiza, la única virtud que él ha encontrado en Zaratustra, es de no dar a la muerte esta importancia de se fonde con el todo. De se fonde con el todo. De se fonde con el todo. Que el niño pequeño no cuente con sus padres o cuente mucho menos con sus padres. ¿No será ese precisamente el motivo por el cual las calaveras le parecen a los niños hoy simpáticas? ¿No será esa una de las razones por las cuales hoy los niños consideran que los cranes son simpáticos? Y que existe el movimiento adolescente que se llama Góticos. Y una de las razones también por la existencia de este grupo de adolescentes que se llama Góticos. Donde ellos, los Góticos, celebran la ausencia de función paterna. Los Góticos, ¿quién celebran la ausencia de la función paterna? Diríamos, están en la contra cara, en la cara opuesta a eso que llamamos populismo. Y sería que se trata de dos movimientos antagónicos. Yo diría que se trata de dos movimientos antagónicos. Que ambos tienen algún parentesco con el abandono de la infancia. Pero se trata de dos movimientos antagónicos. Un movimiento populista es la busca desesperada de la sustitución del padre. Y del otro lado, el ejercicio del resentimiento por el abandono. Porque ahí, Gótico no quiere decir un estilo arquitectónico, sino quiere decir el culto a la muerte. Bueno, no tengo certeza de haber respondido a su pregunta. Y bueno, es una pregunta para continuar trabajando. Espero que podamos continuar trabajando en ella. Bueno, no sé si tenemos preguntas ahí o algún comentario que haya llegado por escrito. Como tenemos, nuestra tecnología divide los campos, porque estamos en Zoom aquí, los tres, y esto se retransmite por YouTube. Y no sé si los colegas y atentos oyentes y participantes tienen acceso a alguna forma de hacernos llegar sus preguntas. Y Alfredo se pregunta si es posible para las personas que entienden esta contribución. De nos hacer parvenida estas preguntas. Si no es posible, al terminar esta live, mi e-mail y mi whatsapp, y a través de... El grupo tecnológico de asistencia de la ALI, pueden hacernos llegar sus comentarios, preguntas, y veremos en qué nos equivocamos. Que seguramente, por cierto, debe haber muchas equivocaciones en todo esto que dijimos. Seguramente más equivocaciones en mis consideraciones que en las de Melman. Y tiene un poco más de experiencia que yo. Entonces, Alfredo se pregunta si no es posible de nos hacer parvenida estas preguntas por escrito, ¿es que los colegas de la asociación lacaniana internacional podrían hacer la transmisión de preguntas que hubiera después de esta difusión, y podrían ver si es posible de responder a estas preguntas, y si se sienten trompados en algún punto, en diciendo que, bueno, es más posible que sea Alfredo que se sienten trompados y no el Dr Melman, que tiene mucho más experiencia. Que tiene más experiencia que yo. Quiero agradecerle fuertemente al Dr Melman que haya dispuesto su tiempo y su empeño en mantener este diálogo que considero de la mayor importancia para todos los que trabajamos en el campo del psicoanálisis. Y que, como él mismo dijo, no somos muchos los que nos interesamos en particular en estas cuestiones, pero somos muchos, y diría que casi todos, los que nos vemos afectados por estas cuestiones. De modo que, seguramente, esta conversación que tan generosamente el Dr Melman nos ha permitido y desdoblado, que pueda tener alguna incidencia en nuestras prácticas cotidianas en la clínica y, más allá de ellas, en el campo social. Entonces, Alfredo, gracias al Dr Melman por su colaboración. Y, por lo tanto, porque, como lo ha dicho, Dr Melman, no somos muchos de nosotros interesados por estos temas. Entonces, espero que esta conversación pueda tener consecuencias, de los efectos de los que practicen la clínica cotidiana. Y hay una pregunta, Alfredo, que nos hicieron llegar por aquí por escrito en Zoom. Y hay una pregunta que nos ha llegado aquí por Zoom. No sé si la pongo. En este sentido, habría un punto común entre los populismos de derecha y de izquierda? Entonces, la pregunta es, en esta medida, ¿hay un punto común entre los populismos de derecha y de izquierda? Alfredo. Ah, bueno. El parentesco que hay entre ambos populismos está en lo que nos causa. Lo que nos causa es el declínio de la función paterna. Pero el propósito es completamente diferente. O sea, el camino que proponen seguir para hacer frente a esa forma de la angustia es diferente. El propósito en el populismo de izquierda es encontrar una vía de compartir, de un modo más justo, lo que es ese grupo humano, que no es capaz de producir. Entonces, el objetivo del populismo de derecha sería compartir las producciones de humanos de una manera más justa. Y en el populismo de izquierda todavía, ¿no? Entonces, digamos, digamos, el arma principal es la ley. Que regule y distribuye de un modo más justo los sistemas de goza. Y una ley que viene distribuye de una manera más justa. Me refiero a que los integrantes de esos movimientos populistas de izquierda. En general, se alimentan de ideales de solidaridad recíproca. En general, se alimentan de ideales de solidaridad recíproca. El problema que tienen es que conjugar esos ideales con nacionalismo es contradictorio. Entonces, el problema que surgió para ellos es que es contradictorio de intentar hacer una articulación entre esos ideales y el nacionalismo. Justamente porque en los nacionalismos las pequeñas diferencias no son fácilmente toleradas. Justamente porque en los nacionalismos las pequeñas diferencias no son fácilmente toleradas. Y la ley fácilmente se puede deslizar a garantizar la separación de clases. Lo que acaba provocando efectos sociales contrarios a su propósito. Lo que produce de los fenómenos sociales que van a lo contrario de lo que buscaban. Diría que el populismo de derecha es más coherente. Yo diría que el populismo de derecha es más coherente. Porque el propósito es el ejercicio de un poder. Porque se propone el ejercicio de un poder. Esa es la apuesta que la derecha hace a la restitución de un lugar pseudo paterno. En realidad no lo es. Esa es el pari que hace la derecha para sustituir esta forma semi paternal. Porque en realidad no lo es. En realidad no lo es. pero en el campo más íntimo era llamado padrecito. Así dicen los historiadores y yo les creo. Es lo que dicen los historiadores y yo creo que yo no respondería mejor que lo hacía Alfredo. Yo no podría responder mejor que lo hacía Alfredo y me suscribo completamente a lo que acabo de decir. Gracias. 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 Muchas gracias. ¿Se han terminado? Estamos en el punto de terminar. ¿Se han terminado? Yo intenté. Me ha sido un placer de escucharte. Es muy agradable. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, Alfredo, que como siempre estuvo brillante y militante. Merci beaucoup, cher doctor. Y muchas gracias, Valeria. Tu traducción estuvo perfecta. Seguramente en la próxima live que hagamos con Melman te vamos a convocar de nuevo. Con mucho gusto. Muchas gracias, Alfredo. Gracias. Bien, hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. todo.